Mira, estoy ahora en un lugar donde hacen unas tortas, mira que romántico para matrimonio Uno, dos, tres, cuatro, cinco pisos Y bueno, también es una idea por si te casas Mira, es una torta muy sencilla, facilísima de hacer, solamente los moldes de corazón ¿Ves? Unos novios arriba y bueno, alquilas esa maqueta para poner las tortas A ver, vamos a ver un poquito más por acá Wow, mira estas Todas son para novios Qué hermosas Ah, mira con los aros Acá hay más, wow De matrimonio también, mira esta, es una linda idea Esa también está bellísima Y no te cuenta, uno, dos, tres, cuatro, cinco pisos todos juntos Obviamente esta es una maqueta, ¿no? Pero mira, le haces las florcitas con unas perlitas y la haces tornasolada Mira que bella Y esta de acá es con un spray donde le ponen los corazones con un molde Uno, dos, tres, cuatro pisos ¿Qué tal? Ya tienes algunas ideas y bueno Acá cuando ya se casaron vienen los niños Y mira, estas son de chocolate y estas son de las zapatitos El famoso muñequito Y acá hay una niñita Tipo Barbie, tipo las muñecas que se están usando ahora, ¿no? Bueno Ahora me tomaré un cafecito en este lugar tan lindo Y mira, me quedo con estos muffins tan hermosos Espero que te suscribas Siempre tengo videos muy lindos de acá de Alemania Ideas, costumbres, comidas Me despido y mira con estos hermosos muffins ¡Oh, piensen!